Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomo como tres horas y sacaste una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte One, two, one, two, yeah De mi party en casa, la sala culetea Entonces, vamonos pa' mi cama Welcome to my king, mamá De mi party en casa, la sala culetea Entonces, vamonos pa' mi cama Welcome to my... Que amigos se formó Welcome, bienvenido a to'a La sala tal caret y el amor es mi arcoba Los valles culetea, huel pasillo, che, nueve gata Sata, tocando aquí en la mañana Mi party es tu party, ca' mamá, macha y tu party Every bar con la nota, rambinota, con los lunis Viendo como que se unen sin romper, ponche Yeah, la nota loca es culpa del ponche Y tengo party en casa, la sala culetea Entonces, vamonos pa' mi cama Welcome to my king, mamá Y tengo party en casa, la sala culetea Entonces, vamonos, vamonos Uh, tú y yo amándonos En mi cama, yo encima de ti Vimola, baby Yeah, yeah Life, no estás loca Tú y yo amándonos En mi cama, yo encima de ti Sin nadie que detenga esta noche Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Yeah, yeah Y oh, 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 yo sigo calentándome Y oh, 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 sigue calentándome Cierra la puerta que te voy a comer Tú y yo amándonos en tu cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos en tu cama y encima de ti Sin nadie Hey, baby, no fue fácil convencerte Me tomó como tres horas y sacaste una sonrisa de esa tristeza que traes Hey, baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama Tú me dejas de probarte Baby, party en casa La sala, la burla, el viaje Entonces, vámonos pa' mi cama Welcome to my dream, mamá Baby, party en casa La sala, la burla, el viaje Entonces, vámonos Mamá Welcome to my dream, mamá Randy no está loca Con los luni Tum, tum, tum ¿Cuáles así? Si se me vudo Oh Tum ¡Suscríbete al canal!